Estamos a prácticamente 7 meses de que los ciudadanos salgamos a las urnas en una de las elecciones más grandes de la historia del país. Y en Zacatecas, dentro de lo que será el proceso electoral 2020-2021, se habrán de elegir 694 puestos de elección popular al nuevo gobernador o gobernadora del estado. También se elegirán a 30 diputaciones locales, 18 de ellas serán electas por mayoría relativa y 12 serán designadas por representación proporcional. Además, se renovarán las cuatro diputaciones federales correspondientes a la entidad. Asimismo, los 58 municipios del estado renovarán sus cargos en las elecciones de Zacatecas 2021. Los puestos a elegir son el presidente municipal, un síndico y sus regidores para ostentar dichos puestos por un periodo de tres años por cada municipio. Con la integración de los partidos políticos nacionales y locales, se tiene un número total de 15 institutos políticos que estarían participando en el próximo proceso electoral en Zacatecas. De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional Electoral, se espera la participación de 40.000 zacatecanos, 23.800 funcionarios de casilla y 137.000 representantes de partidos en casillas. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas proyecta un presupuesto de 122.990.766 pesos, incluido este monto, 67.690.489 pesos, que corresponde a las prerrogativas de los partidos políticos. Hasta el momento, solo los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, han formalizado su intención de ir en alianza, mientras que Morena y el Partido del Trabajo iniciaron apenas las pláticas. De quienes han manifestado su intención de contender a la gobernatura de Zacatecas, el excoordinador nacional de ganadería David Monreal Avila, la senadora y coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado de la República, Giovanna Bañuelos de la Torre, el senador por Morena, José Narrocespedes y el exsecretario del Campo, José Bonilla Gómez, de Extracción Priista.